Cabeza se salvó de ser destituida como presidenta de la Asamblea y de entrar a otro proceso de fiscalización. Así lo decidió el Pleno Legislativo que no dio los votos para ninguna de las tres mociones que se presentaron. La primera en conocerse fue la de la Comisión Multipartidista que pedía no se sancione a Cabezas por mantener una conversación con la Ministra del Interior. Cuesta argumentó que la prueba era ilegal. Un audio en redes sociales, por favor, trucho, ilegal, violatorio, imposible considerarlo como una prueba. Se incumplen los requisitos y parámetros básicos y legales para su veracidad. Si ella reconoció la autenticidad, pide disculpas, como me dicen ahora que el audio está forjado, que el audio ha sido adulterado, que el audio no tiene ningún contexto con la realidad. Elizabeth Cabeza se defendió ante el Pleno Legislativo y se calificó como víctima. Tratan de convertir a la víctima de un delito en culpable. Esta barbaridad jurídica y política les ha llevado a cometer un error tras otro, evidenciando el descalabro de sus acusaciones. No es una pelea de compadres, ni es un acto de venganza, ni es pretensión de desestabilizar al gobierno, ni tampoco de deslegitimar a la Asamblea. Quien deslegitima a la Majestad de la Asamblea Nacional con su conducta reprochable es la señora Elizabeth Cabeza. Asambleísta Ayandún, usted no se registró. La moción de Cuesta tuvo una tensa votación, hubo problemas en el sistema, no se registraron a tiempo los asambleístas y al tercer intento se votó, pero la moción solo tuvo 62 votos, por lo que se dio paso a una segunda moción, la de Marcela Guiñaga, quien propuso la destitución de cabezas y una sanción a Terán y a Cuesta por no permitir la investigación en la comisión multipartidista. Pero esta tampoco pasó, así que el pleno tuvo que votar por una tercera opción, la de José Serrano, quien solicitó que el pleno actúe como cuando él fue destituido en marzo de 2018 por un audio. Aquí fue lapidada mi familia, el apellido de mis padres, el apellido de mis hijos. Aquí se estableció un precedente para la destitución del presidente de la Asamblea Nacional. Debemos usar esos precedentes para todos los casos. Esta moción tampoco tuvo los votos y el tema se quedó ahí. Cabeza seguirá al frente del Parlamento hasta el 14 de mayo, cuando habrá la reestructuración. Sin embargo, para la oposición el mensaje es claro. A ella ahorita la ha salvado, que le quedan pocos días hasta el 14 de mayo, no la razón. Lo que dejó en evidencia las votaciones fue la separación de cinco legisladores del bloque oficialista. Hay un grupo que se está armando paralelo al grupo de AP y obviamente ellos tendrán que dar explicaciones de su accionario. El bloque de Alianza País tratará este tema en una reunión y con esto las fuerzas políticas dentro de la Asamblea cambian nuevamente a días de la reestructuración. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.